hola a todos bueno hoy tengo el privilegio de venir hasta seúl corea del sur a más y nada menos que miren manejar la nueva kia ev9 el sui tope gama de los autos eléctricos de la marca coreana kia que muy pronto veremos en nuestro país así que los invito a ver en este primer contacto los detalles más destacados de este modelo que la verdad es impresionante de entrada les puedo contar que este es un SUV de gran tamaño es mide un poco más de 5 metros de largo también tiene un poco más de 3 metros la distancia entre ejes la verdad es que es impresionante supremamente imponente por supuesto este es el buque insignia el nuevo buque insignia de la marca sur coreana en el segmento de los autos 100% eléctricos porque como han podido ver pues ya viene con una avanzada muy importante de diferentes modelos ahora en el frente la verdad es que es imponente súper llamativo miren por ejemplo el nuevo emblema de kia grande en el centro un panel frontal muy plano estas luces que se prenden ahí no se alcanzan a ver muy bien pero eso se prende espectacular las luces principales verticales y una firma lumínica una firma luminosa muy llamativa todos los modelos eléctricos dependiendo de la versión ahora se van a caracterizar por una firma luminosa pues distintiva la verdad súper imponente súper llamativa robusta y por supuesto pues hay que resaltar las líneas cuadradas de este modelo que hacen que se vea pues sumamente llamativo algo para resaltar en las manijas de las puertas es que se ocultan eso también ayuda en la aerodinámica y en la parte de atrás por supuesto también cuenta una nueva firma lumínica que también así como en la parte delantera pues va a ser muy característica de todos los modelos 100% eléctricos empezando por el ev3 ev4 ev5 bueno así hasta llegar al ev9 ya conocimos algunos conceptos de la marca surcoreana que van a llegar en los próximos años la verdad un vehículo impresionante ahora les voy a mostrar detalles muy prácticos que tiene la nueva kia ev9 como por las tres filas de asientos miren que por ejemplo usando las tres filas que a un espacio muy amplio para llevar maletas aquí en la parte de atrás cuenta con conector de 110 120 y miren esto es para modular las sillas traseras eléctricamente yo puedo por ejemplo poner a abatir la fila atrás o la segunda fila de asientos en este caso estamos viendo que el ev9 tiene tres filas y la segunda fila de asientos es son sillas tipo capitán que hace que sea pues mucho más confortable vamos estar por este lado miren la verdad es que este tipo de sillas gusta mucho sobre todo en el mercado norteamericano vamos a ver qué configuración va a llegar a nuestro país si con 232 o 222 eso quiere decir que seis pasajeros o siete pasajeros pero la verdad se ve increíble con diferentes espacios donde llevar objetos miren por ejemplo este detalle y es que yo desde la silla delantera puedo correr o mover la silla del copiloto eso hace que sea pues también muy práctico miren acá los botones para volar las sillas en fin la verdad porque es una de las camionetas eléctricas más grandes que actualmente se consiguen en el mercado mundial ahora les voy a mostrar la parte delantera que también es impresionantemente espectacular miren el nuevo diseño del volante ahora vamos a empezar a ver este diseño volante en todos los modelos de Kia la pantalla horizontal que realmente son dos pantallas una para el clúster de instrumento otra para el centro de entretenimiento y en el centro miren que están los botones o los mandos para manejar el aire acondicionado o el climatizador automático aquí en esta parte miren que hay unos pequeños botones táctiles táctiles la verdad muy buenos materiales acabados se nota ese nuevo concepto en los materiales en los plásticos la verdad muy muy bien porque esta versión por ejemplo viene con doble zoom roof uno para la parte delantera otro para la parte de atrás en un detalle que les mostré ahora es que miren la silla del copiloto del pasajero la podemos regular o mover desde el piloto se nota también la buena calidad los materiales acabados de las sillas en fin la verdad un auto eléctrico de gran tamaño espectacular muy llamativo que pronto veremos en colombia y en varios países de la región ahora con respecto al motor eléctrico y la batería la marca coreana confirmó que a nuestro país la kia y b9 llegará con un tren motriz bimotor eso quiere decir dos motores uno para el gelantero y otro para el eje trasero por supuesto ofreciendo tracción all-wheel drive o tracción en las cuatro ruedas estos dos motores eléctricos entregan un total de 378 caballos de potencia y pueden ofrecer hasta 700 newton metro de torque los cuales van alimentados por una batería de 99.8 kilovatios hora según la ficha técnica la nueva kia y b9 brinda una autonomía de hasta 497 kilómetros aproximadamente con una sola carga un dato importante para que tengan en cuenta es que para colombia llega con conector de carga tipo 1 o combo ccs un muy bien llegó la hora de manejar el nuevo kia y b9 o ed 9 hay un detalle bien importante es que miren los cambios no están acá como en casi todos los autos eléctricos ya no hay palanca ya no hay nada de eso sino que aquí encontramos un pequeño control aquí yo puedo encender el auto está drive neutro reversa y hundiendo en el centro pues está la p de parqueo entonces vamos a manejar la nueva kia y b9 por las calles de seúl corea les voy contando algunos detalles interesantes que he visto en este auto por supuesto ya tengo aquí el Waze y bueno entrada pues es un auto supremamente cómodo la verdad muy silencioso como todos los autos eléctricos y por supuesto supremamente potente con sólo pisar el acelerador a pesar de ser un auto de gran tamaño acelera inmediatamente además se ha notado la buena calidad de los materiales y acabados como en todos los más recientes modelos de kia se nota en el volante que es el tacto que nosotros siempre tenemos y por supuesto en los diferentes materiales de fabricación que tiene este auto pues esta versión viene súper bien equipada con sillas eléctricas memorias calefacción ventilación masajes de hecho el volante es de ajuste eléctrico lo puedo ajustar fácilmente qué más les puedo contar muy cómodo muy silencioso tiene paletas pero estas paletas recuerden que los autos eléctricos no es para hacer cambios sino que estas levas o paletas en el volante es para la regeneración de la batería recuerden que los autos eléctricos hay que aprender a manejarlos y estas levas en el volante pues es una buena forma de uno prolongar la eficiencia de las baterías entonces yo por ejemplo con la leva izquierda hago que el carro se frene como más fuerte y eso recupera energía si hondo la leva derecha pues tengo varios niveles paso como más suave qué más les puedo contar hasta allí bueno hay un detalle importante es que incluso yo puedo llegar a activar el one pedal drive que con un solo pedal con solo el acelerador y soltando el frena automáticamente entonces detalles claves a tener en cuenta en los autos eléctricos bueno otros detalles en la conducción del y v9 son por ejemplo las amenidades o el confort que trae este auto como les contaba ahorita pues trae por ejemplo las sillas con masajes calefacción ventilación pero miren hay otro detalle bien interesante que vamos a ver acá y es que el panel que parece uno solo realmente son dos y en la mitad está acompañado de un pequeño panel para manejar todo el aire acondicionado o el climatizador automático que se ve muy bien en la ubicación en donde está qué más les puedo contar creo que puedo voltear por este lado para seguir derecho la definición de la pantalla los colores por supuesto apple carplay android auto bueno en fin todo toda la conectividad perfecta y miren por ejemplo hay otros detalles de confort que trae este auto es por ejemplo la cámara y ahora para activar desde este lado muy buena definición la verdad se ve supremamente bien y además a pesar de ser un auto eléctrico tiene control de descenso esto es muy útil sobre todo cuando vamos a bajar una pendiente pues muy prolongada yo le recomiendo que usen estas ayudas y hay otra ayuda que acaba activar ahí en este momento y es una pequeña cámara esto ya lo habíamos visto en el EV6 miren si yo pongo direccional a la izquierda se me aparece una pequeña cámara acá en la pantalla o si lo pongo a la derecha va a aparecer una pequeña cámara a la derecha y eso pues nos ayuda a minimizar el punto ciego por supuesto viene supremamente bien equipada en tecnología en seguridad activa pasiva bueno la verdad un auto súper completo muy bien seguimos aquí en la prueba manejo con la Kia EV9 que la verdad espectacular súper silenciosa eso hace que se note la buena calidad de fabricación de este auto eléctrico no suena absolutamente nada si acaso se alcanza a sonar sólo el sonido de la rodadura de las llantas de restos súper silenciosa a pesar de ser un auto grande pesado tres filas de asientos pues ofrece una muy buena aceleración obviamente no podemos superar los límites que nos pone la carretera pero ese es otro detalle importante que ofrece o por lo menos esta versión tiene y es que aquí en la pantalla nos va saliendo y nos va sacando a qué velocidad debemos ir si estamos superando la velocidad de hecho tiene activada por ejemplo el cambio de carril en fin absolutamente todas las ayudas a la conducción que eso pues en la medida en que uno va aprendiendo también a conducir con ellas pues son realmente muy útiles bueno espero les ha gustado este primer contacto que tuvimos con la kia y v9 aquí en exclusiva desde seúl corea un auto espectacular que muy próximamente lo van a ver en colombia y en algunos países de la región el precio pues todavía no lo sabemos la versión el nivel de equipo eso lo vamos a saber más adelante como siempre espero les haya gustado este vídeo y les recomiendo suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo